Victoria Rufo conmigo el 26 de noviembre y este es un adelanto Hola amigos de Backstage.com, los invito a que estén este 26 de noviembre sábado escuchando el programa para que me escuchen contestando todas las preguntas que mandaron y en una pequeña entrevista con Diego, obviamente Les mando un beso, soy Victoria Rufo Un beso grande Victoria querida, entonces el 26 voy a estar escuchándote aquí Vamos a estar hablando con vos en directo seguramente con esta entrevista donde vas a responder todas las inquietudes por parte de tus fanáticas